¡Hola, Sala Celeste! ¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien. Bueno, hoy les quería proponer pensar en dos secretos. Pensar en un secreto que se debe guardar y un secreto que se debe contar. ¿Sí? Pero para eso hay que armar dos cajitas, como dos cofrecitos. Uno para los secretos que hay que guardar y otra cajita para los secretos que hay que contar que se debe guardar los secretos que se han dado para que se debe guardar los secretos que se han dado. ¿Sí? Con ayuda de mamá, de papá, del hermano, les propongo pensar en dos secretos. ¿Sí? Dibujarlos, escribirlos con ayuda y guardarlos en los cofrecitos. ¿Sí? ¿Se animan? ¡Dale, vamos! ¡Dale, vamos! ¡Dale, vamos! ¡Dale, vamos!